Partieron por fuera Foroñito, la delantera lo sigue Cananeo por el centro, el que a corta distancia, el tercero para Parker Daz, cuarto King of Home, quinto por fuera de Foré, en el sexto lugar Hippie, séptimo puesto por fuera Gran Sureño, en el último queda Miglione, Cananeo tomó una delantera, segundo Foroñito, tercero King of Home, en el cuarto lugar por fuera de Foré, quinto lugar Hippie, sexto puesto Parker Daz, comienzan a girar la curva, penúltimo Gran Sureño, último Miglione, girando la curva, Cananeo la delantera, segundo de Foré por fuera, tercero King of Home, cuarto Hippie por los palos, quinto Foroñito, sexto por fuera Parker Daz al entrar, a tierra derecha, penúltimo Miglione por los palos, último por fuera, Gran Sureño, Cananeo sigue la delantera, King of Home por los palos, va a corta distancia, a pescueso el puntero y a cabeza en el tercero de Foré, ahora están tres casi iguales, saca ventaja por fuera de Foré sobre King of Home, el tercero para Cananeo, cuarto Hippie por los palos, Foré sigue sacando ventajas, aumenta a cuerpo y medio, dos cuerpos sobre King of Home, tercero Cananeo, gana fácilmente Foré, a King of Home, tercero Cananeo, cuarto por fuera Foroñito, en el quinto Hippie, sexto para Parker Daz, penúltimo Miglione en el último, Gran Sureño.